Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Holy Magic Century y vamos por ese cofre y tenemos la poción del dragón, me equivoco de botón, bueno es que todavía no me acostumbró aquel botón R es para abrir el menú de objetos, después de todo hace mucho que no lo juego todo completo y la poción del dragón serviría como último recurso para recuperar todos los cuando ya no me quedan ningún otro objeto para curarme el maná, así como ese Spirit Light, que recupera toda la salud y vamos por ese espíritu, es increíble que un espíritu esté en un barco en el interior en el anterior capítulo ya hemos atravesado la larga y laberíntica Cueva Azul y si, a veces uno se pregunta de que estará hecho toda la cueva podría decirse que de cristal, pero quien sabe ya hemos bajado del barco y pillamos un espíritu ya todos están al nivel 20 y todavía nos queda un espíritu que está por detrás de la casa por fuera de cámara fue... ya lo he ya lo he ya lo he por fuera de cámara, como decirlo, ya he explorado este lugar esa era la palabra que estaba buscando y ahora vamos a una... a un camino en espiral bueno, técnicamente en espiral y vamos a atacar primero a las alas porque podría darme problemas si se me acaba la... el... maná ya que esas alas no se le puede golpear con... con el bastón pensé que... esas alas... vamos a usar el pilar del agua pensé que esas alas eran del elemento agua por el movimiento que usó pero es que... bueno... todavía no aprendo a no juzgar a los enemigos por sus ataques bueno... más bien por sus resistencias está comprobado que esas alas... aguantan el viento y vamos a curar... salud aquí vamos subiendo a veces me pregunto por... casi... por qué casi todas las... todos los caminos son en espiral... pero quién sabe... y aprendimos una nueva habilidad de viento que es... wine bomb... además de causar daño... puede bajar la agilidad del oponente ya que... pero... ya que... pero... a nuestros enemigos les... les da... igual... si... les baja la... agilidad... ya que no... ups... me equivoqué otro... bueno... da igual... por curar... termino aumentando el espíritu del agua... no estaría mal... pero... como quiero todo equilibrado... bueno... eso desequilibraría un poco... ahora sí... ya tenemos el poder... ya hemos aumentado el poder de la tierra... pero... por desgracia no... bueno... quizás... he aprendido el... la armadura... espiritual... nivel 2... y... llegó el momento... de la batalla contra el jefe... bueno... primero vamos a... recuperar algo de... maná... eso sí... para no ir así... bueno... mientras menos de... objetos... para que cure el maná... mejor... y ahora sí... ya estoy full... y... llegó el momento de la batalla contra el jefe... o mejor dicho... la jefa... no... no lo creo... como pudieron... un insignificante... humano como tú... atravesar mi barrera... fácilmente... por qué tienes que venir aquí... debe ser... que... debe ser... debe estar por... debe ser... para verme... y... poseo la joya del... agua... y... me convertiré en la... reina... del... mundo... los humanos... se arrollarán ante... a mis pies... se postrarán... se inclinarán a mis pies... y rogarán por misericordia... oh... sí... tú también... lo harás... y... llegó el momento de la batalla contra el jefe... y... bueno... vamos a... como bien sabe... vamos a atacar con el viento... viento cortante... y... mira... ups... creo que me... no sé... creo que... faltó intensidad... bueno... uno me dio... me vale... da igual... si eso no me... me vale... uy... me está acercando... uff... eso es peligroso... ¿lo ataques? bueno... es de la primera... la primera jefa... a... en... en atacarme de cerca... ya que Solvarin... y Celce... no lo... hicieron... me apuesto que el de Solvarin... es... mucho más devastador... porque... puede provocar ciertos terremotos... bueno... y las rocas pueden... causar mucho daño... bueno... al menos recibo... una... de las burbujas... de Nefty... bueno... bueno... pues... era obvio... que no vería nada... así que... esa es la razón... por la que no... pude ver... tus ataques... bueno... cada rato... recibo... una de las burbujas de Nefty... Nefty es peligrosa... como todo jefe... es peligrosa... de cerca... como ya lo notaron... y... mucho me temo... que... va... voy a tener que gastar... algún objeto curativo... para recuperar salud... algún consumible... vamos a atacar con puro viento cortante... para... mientras... más me alejo... mejor... así... menos posibilidades... en que... no me de... el ataque cercano... ni... ni pienso... atacar con... el... gran corte... bueno... vamos a intentar... con roca... nivel... 3... bueno... lo aguanta... vamos a intentarlo... fuera que sea un poco arriesgado... pero... ups... vaya... vaya suerte... bueno... voy a seguir atacando con... viento cortante... nivel 3... bueno... esta vez... si... no recibí ningún daño... de esas burbujas... bueno... es cuestión de... estudiarlo... de conocer sus patrones... y todo eso... ups... bueno... no pasa nada... ni me molesta... ver... ninguno de sus... datos... bueno... estoy recibiendo... cada... ocho... de daño... estoy perdiendo... ocho... de salud... por cada... burbuja que recibo... o nueve... bueno... menos mal... que falle... uno... o si no... recibiría más daño... bueno... si no... si no hubiera fallado... seguiría recibiendo daño... toma... viento cortante... al salvar... lo derroté... con viento cortante... pero no a punta de viento cortante... intenté con... bola de fuego... roca... bueno... con agua no... porque... con... porque es de... es... es... de cerca... y... sería muy arriesgado... y... gané a nefti... y conseguimos... la burbu... la... joya del agua... y... bueno... no da mucha experiencia... como pensé... y aquí está... la joya del agua... contiene... el... magnífico poder... del espíritu del agua... así como... el jal de viento... agua... marina... que posee... que... posee... grandes poderes... del espíritu del agua... jade verde... que posee... grandes poderes... del... gran... un gran poder... del espíritu del viento... y el orbe de la tierra... que... aquí lo tengo... que es... bola de cristal... que contiene... que... posee... grande... el gran poder de la tierra... del espíritu de la tierra... y listo... vamos a ver... vamos a explorar por acá... bueno... aquí no es... ah... claro... aquí no tiene... no da... brújula... es como si... ah... claro... quizás sea porque estamos... por debajo del agua... lo cual es extraño... porque no se ven ninguna... burbujas... ni nada por el estilo... pero el fondo... bueno... eso es... algo oscuro... parece como si fuera... de otra dimensión... pero no... está... a... a lo profundo... está... todo... está... todo... por debajo del agua... y mira... esas piedras flotantes... quizás sean prueba de ello... y... con eso... ya... hemos salido del... bueno... hemos derrotado a Nerdy... y salimos victoriosos... aunque... casi estuve a punto de... perder la batalla... o tener que usar consumibles... que recupere la salud... bueno... bueno... podría decirse que hasta... hasta... podría... gastarme los... consumibles... que recuperara... MP... es decir... mana... bueno... bueno... vamos a... hacer... daño... a... no... 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 eh... tienen curiosidad... saber... que hay en esa casa... donde... en la cual... estaba... fui... a rodearla... para... ir por el espíritu... bueno... hemos eliminado... una... hit... si... y... vamos a ver... si debe ser la siguiente... si... como lo pensé... y... vamos a atacar... con piedra... bueno... otro... apuesto que otro... golpe de estos... y ya... acaba con ella... no... bueno... no pasa nada... esto está... bien... difícil... no está demorada... y ganamos... y... no conseguimos nada... todavía... estamos muy lejos... para aumentar el... nivel... yo sí... tengo curiosidad... bien... bueno... aquí... vamos... vamos a ver... que hay en el interior... hay una hechicera... principiante... creo... así es... y... una hechicera... llamada... colín... que dices... que es eso... que dices... que es eso... que es eso... que dices... rom... rom... atravesaste la barrera... y recuperaste la... joya del agua... no eres un aventurero... mágico... creo que... confiaré la... joya a ti... para... por seguridad... no la pierdas... he guardado... la joya del agua... por generaciones... a espera... de un día... la posea... alguien que... la posea... alguien que va a ser... un gran mago... espero que... tú seas uno... tómalo ahora y... y ve... y consigue... y... y pilla ese... pirata... afuera... en mi... señal... bueno... bueno... así que... esta es la joya del agua... no? apuesto que... pudiste conseguir... podría conseguirla... por un... módico... precio... un pirata... amaría... conseguirlo... en sus manos... pero... la hechicera... podría enojarse... conmigo... oh... sí... podría ser... realmente... que tú... bueno... no... me interesa... bueno... el resto... no igual... vamos a explorar por acá... y... bueno... otro espíritu más... y... conseguimos... el poder del juego... como lo supuse... era para lo de... Pona... bueno... bueno... vamos a ver... por casualidad... si por casualidad... por algún casual... puedo... regresar... puedo ir en ese barco... y... o algo por el estilo... nada... se quita con... con... averiguarlo... Nefty... ha conseguido... lo que... Solvarin... y... Celse... no... no lo hicieron... veamos... si podemos... regresar... a ciertas tierras... o... por el contrario... nos... ese barco... quedará varado... por acá... mmm... quién sabe... miremos... nada se quita... con... mirar... ahí... esos... piratas... bueno... más que piratas... parecen... vikingos... bueno... aunque los... si... son piratas... al fin y al cabo... vamos a ver... si hemos llegado... a... tierra nueva... o... seguimos... por el contrario... en esta tierra... ah... que no me he puesto... a mirar en el mapa... y es... bueno... la isla... del cielo... wow... eso no se ve... todos los días... bueno... vamos a ir... con... Pona... y lo dejamos... o... pensándolo bien... que tal... si probamos... con alguna de esas... alas... mmm... como es un espacio... abierto... no... parece que no... no sirve... bueno... lo intenté... que... no... para guardar partidas... sino con este búho... chapi... y... lo vamos a dejar por ahí... ahora sí... Y eso es todo, no se olviden de darle like si les ha gustado este video, tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están, y tampoco se olviden de activar la campanita, tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales, y por qué no, unirse a la comunidad de Discord, pueden compartirlo con sus amigos. Y con esto me despido, nos vemos la próxima, a la misma hora y en el mismo canal. Gracias por ver el video.